Música Muchas gracias doctor Agustín Isa Vamos a comenzar una de las sesiones que ya estamos acostumbrados a hacer con la salida de cada número de la revista de medicina experimental y salud pública órgano de difusión científica del Instituto Nacional de Salud brazo científico del Ministerio de Salud Pública y que se ha propuesto en cada número que sale de la revista tener un tema específico que se relaciona con la salud pública y en esta oportunidad se ha escogido como tema que es de gran trascendencia el tema titulado investigación en políticas y sistemas de salud para lo cual habíamos invitado como se acostumbra habitualmente a una personalidad, un editor invitado que se encarga de coordinadamente con nosotros designar colaboradores para que colaboren con artículos y particularmente en la sección de la revista que se llama Simposium que es un área de debate y después cuando sale el número de la revista se realiza una sesión conjunta con la Academia Nacional de Medicina que tiene por objeto abrir el debate y sacar después algunas conclusiones que pueden ser y recomendaciones que pueden ser elevadas a los poderes públicos para cumplir el rol que corresponde a la Academia Nacional de Medicina que es precisamente jugar el papel de asesoramiento de los poderes públicos y el Instituto Nacional de Salud como el brazo científico y encargado de investigaciones no solamente en salud individual de laboratorio sino en aspectos de salud social tiene responsabilidad en abrir investigaciones relacionados con problemas de esta naturaleza el tema de ahora es muy importante muy importante porque va a delinear cuáles son los aspectos importantes que hay que tomar en cuenta para que caminen se pongan en ejecución y sean exitosos los diferentes programas estatales relacionados con la salud tenemos en la dinámica de la realización de este simposio ahora organizado conjuntamente con la Academia Nacional de Medicina en primer lugar una presentación del tema a cargo de nuestro editor invitado hay dos panelistas posteriormente que se van a encargar de temas específicos y después en la discusión vamos a invitar a algunos de los participantes que se encuentran en la sala o que lo han solicitado para que en 5 minutos nos den alguna experiencia personal o un comentario sobre el tema sobre los temas que se van a desarrollar entonces en primer lugar vamos a tener yo le rogaría que pasemos a sentarnos en el auditorio porque vamos a dar la palabra al doctor Aníbal Velázquez ex ministro de salud profesor universitario que es uno de los miembros inclusive de nuestro consejo consultivo ex ministro de salud es jefe inclusive del Instituto Nacional de Salud y tiene es miembro del comité consultivo de nuestra revista y tiene a su cargo ahora la presentación del tema que está relacionado con el editorial que se ha publicado en la revista y después vamos a ir dando la palabra a los otros panelistas para abrir la discusión el doctor Aníbal Velázquez tiene 15 minutos para su exposición muchas gracias doctor